El diputado local del partido Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa, fijó su postura sobre la detención de la líder sindical del CENTE, Elba Esther Gordillo. Destacó que la rendición de cuentas y la democratización de los sindicatos deben ser parte de un proyecto de nación. Por lo tanto, su caso debe ser parte de una auténtica voluntad por hacer valer la vigencia del Estado de Derecho y evitar cualquier intento de captura al Estado mexicano en detrimento del bienestar de la sociedad. No se podría aceptar el fin de un caso tan ilustrativo de la corrupción sindical en México que sólo sirva de cortina de humo para legitimar un régimen. Movimiento Ciudadano sostiene que la independencia, democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos son un elemento indispensable de la democracia. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.